Hablando acerca de nuestro plan de alimentación escolar, hemos querido mostrarle a la Nación el desarrollo de nuestro programa en todos sus componentes y por supuesto con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Municipio, quienes son los quienes lideran este proceso en facultativa. Arrancamos que aumentamos con la cobertura de menos de 10.000 niños, vamos a dejarlo ojalá presupuestado a 15.000 niños, con el apoyo también como usted lo ha señalado seguramente del Gobierno Nacional, para aumentar la cobertura, pero no solo en números, sino también en calidad del programa. Lo primero, migrar de una ración que se denomina industrializada, a una que es preparada en los sitios o transportada caliente hasta la sede educativa. Cambia sustancialmente el panorama, el niño lo acepta mucho mejor, son los mejores locales, interactúa con sus compañeros durante el consumo de los alimentos y demás, contribuye a su educación, a su bienestar y el municipio de Facatatilba ha hecho un esfuerzo gigante para prácticamente dejar todo el programa de alimentación escolar con esta modalidad. Agradecemos y resaltamos sus trabajos y queremos llevarlo a otros sitios del país lo primero. Identificando uno de esos esfuerzos, vale la pena reconocer para el resto de Colombia como un esfuerzo de liderazgo, de acompañamiento y de gestión, que muestra resultados muy positivos para el programa. Se ahorran recursos, se identifican problemas, se analizan posibilidades de mejora y demás. Y yo creo que eso, de hecho, ha permitido no solo preparar caliente en casi todo el municipio de Facatatilba, sino también implementar la cobertura, que es otra de esas cosas que llevo en el corazón y que ojalá la nación pueda acompañar inmediato su futuro. ¡Gracias!